Música Como ya mencionas, la institución a la cual se le da Lo que se le propone este proyecto es a las coladas preparatorias de los ecuatorios El propósito y el acuerdo que se hizo con la institución fue crear una nueva oferta académica con cursos orientados hacia las necesidades y demandas de personas de edad avanzada La misión de este proyecto es proveer oportunidades educativas, culturales a personas de 60 años o más que contribuyan a su crecimiento intelectual, creativo y emocional mediante las artes La visión de esta propuesta es transformar la vida de los estudiantes y sus comunidades por medio de las artes escénico-musicales, mejorando su salud física, psicológica y bienestar social El programa se compone de cursos que promueven la participación activa, estimulan el cuerpo y la mente de manera creativa Los estudiantes serán expuestos a trabajos culturales enfocados en adquirir, descubrir y retener conocimientos, habilidades y talentos artísticos Se practicará la andragogía utilizando métodos educativos enfocados en la enseñanza participativa, la creatividad y la autorrealización La andragogía es la educación, es el área que se ocupa de la educación y el aprendizaje en los adultos El mito de que perro viejo no aprende trucos nuevos es mentira Es mentira porque lo que sí es cierto es que el cuerpo llega a un momento en que el sistema, los organismos biológicos llegan a su punto máximo Sin embargo, la mente sigue creando y sigue creciendo, mientras tú le des más acción pues ya sigue desarrollando Entonces eso no para de crecer el condimento de la muerte La justificación para el trayecto, primero uno, y lo más importante, la población mayor de 65 años aumenta a gran escala De acuerdo al Censo 8 en Estados Unidos, en 1999 esta población era del 12.7% y se estima que en el 2030 esta población crezca a un 28% En efecto, en el 2040 se espera que esta población supera a la población escolar ¿Eso es? Sí También el programa fomenta la independencia de los individuos en su comunidad Al estas personas ser parte de estas clases pues obviamente ellos tienen más cosas de que hablar y de compartir con otras personas alrededor de su comunidad Los beneficios para el individuo aumenta el estado de ánimo, el nivel de funcionamiento independiente Las probabilidades de disminuir dosis de medicamentos y visitas al médico El potencial de la memoria y concentración, la habilidad de socializar, el potencial físico Y disminuye la depresión, el estrés, la ansiedad, el sentido de soledad, el riesgo de padecer demencia y el insomnio Para el diseño del programa Pues diseñé un cuestionario para conocer los gustos y preferencias de estas personas Y las inquietudes, ¿verdad? Si les interesa tomar, qué clases les interesa tomar y qué horario Por ejemplo, las preguntas 2, 3 y 4 Pues yo quería saber si a ellos les interesaba tomar clases de baile, teatro y música ¿Por qué coge baile, teatro y música? Porque la escuela preparatoria tiene las posibilidades y la facultad para ofrecer estas clases De otro modo, pues no los hubiera puesto La mayoría de ellas contestaron que sí Por lo tanto, pues se hicieron los currículos para dar estas clases Les interesa más que nada cantar ¿Y qué instrumento les gustaría? Pues los dos instrumentos principales son la guitarra y piano Entre los otros instrumentos, pues tenemos la pandereta Que me pareció muy interesante La pandereta, el violín y qué más Creo que el ruido, la maraca, me vuelve así Estos currículos, pues fueron Fueron hechos de acuerdo con Basados en una recopilación de información de prontuarios que ya tiene la escuela preparatoria Libros de estas clases Y pues recomendaciones de facultad Que ya ha tenido experiencia con estas personas y llevan años en la educación A mí me parece, lo increíble y maravilloso en tu caso Como nueva gestora Yo creo que tú tienes la capacidad y tu proyecto la tienes Así que me gustaría dirigirte un poco Y tú me dices, sí, lo cogemos por parte ¿Verdad? Me falta un poquito, ya que esto cambia ¿Verdad? Porque tú hablas de la salud Estás hablando de un componente social Que es un poco diferente ¿Verdad? A una escuela de preparación de arte Sin embargo, no puedes perder de vista el espíritu de las artes en su rol de transformación social Entonces en ese sentido, hay que mantener integrada esa visión Más como la expresaste aquí Y como una visión quizás de más trascendencia quizás de las artes Porque creo que lo dijimos en tu propuesta En la propuesta Que tienes la posibilidad de agrupar a muchos artistas, inclusive músicos ¿Verdad? Que quizás se hayan dedicado Entonces eso también alimenta a tus niños en la escuela y todo Yo entiendo que tú trabajaste con tu facultad Y eso es súper chévere porque tienes que confiar en la gente que tienes Pero al yo mirar obviamente el currículo del teatro Obviamente porque yo vengo de una visión teatral de proceso y no de producto Encontré este currículo en particular No necesariamente consono con lo que esta gente va a poder lograr Por ejemplo, quizás es mejor plantearse el teatro Desde contar nuestra historia, la historia oral, la imagen visual grupada O sea, un acercamiento teatral que esté atado realmente a tu visión integral del proyecto Yo pienso que sería bueno tomar otras consideraciones Y consultarlo como fue Por ejemplo contigo que tú tienes mucha más experiencia Que conseguir recomendaciones y recursos Porque los recursos que tengo de ahí también son del conservatorio Obviamente tenemos una escuela especializada en teatro Pero sí creo que eso se puede Porque obviamente lo de música pues es nuestra especialización Especialidad, claro También es igual que Pucci que lo de teatro Porque mi campo principalmente Yo creo que sí, que todo el mundo va a estar encantado Con hacer eso porque es una actividad bien chévere Y que eso tiene valor Tiene que un valor increíble Porque la gente necesita ese tipo de Pasión, de unión Que sentido de tener un lugar y comunicar Todo eso Pero tengo la idea del escrito que tú quieres ir Un paso más lejos Entonces yo creo que esto es fabuloso Y entonces yo creo que el hecho que puede pasar aquí Es que es extraordinario Pero que tengo ese Viene de mi propio trabajo El hecho de que muchas veces yo creo que Yo estoy creando pues Es que ese gran Perdóname Ese gran kindergarten Donde la gente está gozando enormemente Pero que después de que termine el taller Pues entonces que Se van Que felizmente Pero que realmente Que no hemos logrado Que ese Yo no sé si es Es la segunda parte Si es la otra mitad Si es la última tercera parte Del proceso En que pueden entonces Relacionar lo que han dicho en el taller O en la clase Con Con sus vidas Y que otros Contenidos y circunstancias Bueno, Paloma Yo también Estoy de acuerdo con Tu chico en lobo De que tú has como que Lograste encontrar un nicho ¿Verdad? De mucha pertinencia Que es el Ofrecerle al conservatorio La posibilidad de expandir El público Aquí en sí Pero ¿Verdad? Una de todas Una de las gama De posibles personas Que a lo mejor Ya están vinculadas Al conservatorio Como padres O como abuelos Como abuelos Como público Pero ¿Verdad? Darles otro error Y eso Yo creo que Que encontraste Un proyecto bien Que lo vas a Sabemos que lo vas a Poner en práctica Porque tengo el recuerdo De que en tu examen De grado Tú elaboraste mucho más Toda la parte conceptual De 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 La salud De la creatividad Y yo creo que eso es algo Que estaba muy bien Se hicieron unas recomendaciones Pero que Que era algo Que daba Más consistencia A tu texto Así que yo te recomendaría Que traigas eso de vuelta Ok Aquí A este texto Mencionas algo De una De una Fundación Que Podrían financiar Yo te quería preguntar Si ustedes han llegado A hacerles alguna propuesta O Pues No Pero eso se ha hablado Pues yo lo hablé Con la decana Y le dije Pues Con la investigación Pues encontré Efectivamente Que hay varias organizaciones Como la La National Guild Que nosotros somos miembros Que ellos Finanzan Dan Hasta 7500 dólares Para Para Comenzar Estos proyectos Y básicamente Ellos piden En resumen Lo que yo escribí O sea que esto te sirve Para presentarlo ahora Sí Gracias Un millón de gracias La experiencia ha sido Tremenda Y vas a invitarnos En dos años Dos años Para que vayan A la presentación Porque Claro Son parte de los conciertos También van a ver Del programa Así que Claro que sí Es bien importante para mí También Verdad Que ustedes Porque ustedes Fueron parte de mi De mi educación Y fueron maestros míos Así que A mí me parece Que es bien importante Que ustedes también Tenen el producto Que ustedes Han tenido en mí Así que Muchas gracias Por eso Ahí estaremos